Esta es una de las pickups más interesantes que puedes comprar hoy En cuanto a motorización, tiene cuatro motores Uno en cada una de sus ruedas Y logra entregarnos alrededor de 800 caballos de potencia 482 kilómetros de autonomía Hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos Y arrastrar 5 toneladas Toda su iluminación es LED Es fabricada en Illinois Pesa 2.7 toneladas Y tiene un largo total de 5.47 metros Su suspensión es neumática adaptativa Y su precio desde 68 mil dólares americanos